Charly, esta canción puede haber sido escrita en cualquier momento, en cualquier época. Sí, y no sé si no tendrás antecedentes musicales. Pero no voy a hablar con vos ahora. En este escenario en vivo aquí en Canal 9 quiero hablar con los músicos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Gustavo, ¿cómo va Gustavo? ¿Cómo estás Juan Alberto? Sí, y a vos te veo musical, con haber dado mucho ya. Muy contento, realmente un año muy próspero, dos agrupaciones fuertes, abuelos de la nada, músico invitado de Charly García, músico acompañante. Muy feliz realmente, esperando que el 83 sea en vez del salto del rock, el salto de la paz, ¿no? De algo así. Este 83 seguro lo va a hacer porque ustedes, que son gente muy joven, tienen toda esa fuerza y miran muy de frente y les pasan cosas muy buenas. Como por ejemplo poder compartir diferentes escenarios sin problemas. Y vos haber estudiado mucho para estar en este momento como músico en un espléndido momento. Estudié, estudié algo, te diría, humildemente y con todo respeto, que no me dediqué demasiado al estudio. En los últimos tres años estudié bastante. Esa es la realidad. Gustavo Basterrica. El cachorro, que se llama... Ay, me olvidé el nombre real del cachorro, era para la mamá, que quería decir el nombre completo porque por algo te lo puso. Gerardo. Gerardo. No, no digo, no digo el otro apellido después de López porque ese directamente no me lo voy a acordar, si lo querés decir vos. Fue un lindo. ¿Viste? ¿Viste todo? Es un tanto complicado. ¿Cómo estás, cachorro? Muy bien, muy bien, muy contento. ¿Y qué experiencia fue la de tocar en semejante escenario con tanta cantidad de gente? Y fue muy lindo tocar para tanta gente, aparte gente tan conectada, es realmente una... ...una experiencia muy linda. ¿Es una más? Sí, una de las más fuertes. ¿Cómo eras como espectador? ¿Qué exigías cuando te ponías del otro lado a ver recitales? Sí, antes eran bien diferentes los conciertos. Lo que yo exigía era alguien que me transmitiera una onda buena, ¿no? Y creo que de alguna manera tratamos de hacer eso ahora, con un poquito más de tecnología y todo eso. Andrés Calamaro, te digo, te cuento. Hagamos de cuenta que son unos 6, 7 años atrás, ¿no? Y alguien venía y te aseguraba, Calamaro, usted va a tocar en el escenario de Ferro ante 25.000 personas con García. Echarle García que va a ser un músico de primera. ¿Qué hubieses dicho? Puede ser, puede ser. ¿Te tenías tanta fe? Y mirá, es la única actividad que hago, siempre fue así. Era mi única posibilidad para esta época. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Bien dicho, bien hecho. Y toda esa fe se tradujo finalmente en la posibilidad. Sí, ya. ¿Se puede pasar a cualquiera? Y... Que tenga condiciones y que tenga esa fe. Mirá, yo soy uno que puede ser cualquiera. Me parece que sí que le puede pasar a cualquiera, pero que a la vez que no. No. Acá, en muy pocos, en Buenos Aires, en Argentina, le puede pasar a algunos pocos nomás. Algunos pocos cualquiera. Pero está bien, cualquiera. Claro. Bienvenidos sean los cualquiera. Bien, Andrés. ¿Y Turri? ¿Dónde estás, y Turri? Acá. Escondido detrás. ¿Dónde están los amplificadores de la batería? ¿Los amplificadores? Sí. ¿Dónde está aquello que hace que suene la batería como suena esta? Porque esta no es una batería. O el sonar de la batería no es pegarle a la batería. Es pegarle, es pegarle. Sin duda. Porque vos ves en una perilla ahí. No, yo lo que veo es que cada vez que le pegás, hay una sensación, un dejar tuyo al pegarle a la batería, de saber que estás dando una nota musical exacta, perfecta. Te veo muy técnico, de corazón muy técnico. No sé, mirá. Yo no sé. Yo lo único que sé es que es algo dentro mío, que la técnica está al servicio mío, de pronto. Es lo único que trato de hacer, pero no es tan técnico el asunto. Si te ofreces una charla sobre la batería, ¿este instrumento daría para charlar largo? Y daría. Entre 1 a 21, en cualquier momento, vamos a charlar sobre la batería. Me parece un tema interesante para un montón de chicos que les interesa, pero les parece un instrumento de acompañamiento. Bueno, encantado. En caso de Iturri no lo es. Bien, Willy, bien. Gracias a todos. Bien. Bueno, señores, ¿qué pasa con ustedes antes de gira? No, no me lo cuenten. Cántenlo, por favor. Charlie. Al agua. Ahora tú. Ahora tú. 1, 2, 3.